¡Empezamos! ¿Un personaje histórico del pasado para tener una charla? Adolf Hilder. ¿Tres cosas que van a ser diferentes de aquí a 50 años? La forma de moverse, la fiesta, el ocio nocturno. La forma de trabajar de las empresas. Me refiero, mucho teletrabajo, mucho... Creo que va a ser muy distinto, muy estilo Google, muy estilo Amazon... ¿Qué prefieres? ¿Un millón de euros en efectivo ahora mismo? ¿O 3.000 euros al mes para el resto de tu vida? 3.000 euros al mes para el resto de mi vida. Creo que voy a vivir mucho. Si te diese la oportunidad de revivir, ¿en qué año lo harías? En los 90. ¿Cuánto vale un Bitcoin ahora mismo? No tengo ni idea. ¿2.000? No sé. La de para arriba, que se me da ruido. En los 90, o sea, ¿revivirías en el mismo año que naciste? Sí. Me encanta donde nació. ¿Si pudieras vivir la vida de otra persona, muerta o viva, quién elegirías? Justin Bieber. Justin Bieber. Buenísimo. Buena vida. Está mal. Vale. ¿Crees que la raza humana seguirá viva en 500 años? Sí, seguro. Bueno, mala hierba nunca muere. ¿Morir ahogado o morir de amor? Ahogado. ¿Ahogado? Ahogado. Hostia, miedo al amor, eh. Duele menos, seguro. Vale. ¿Crees en la vida extraterrestre? No. ¿No? ¿Y eso? No creo. No creo. O sea, no creo. Por ejemplo, tengo un hermanastro que es súper, o sea, cree y sabe un huevo y nos cuenta mil cosas y nos enseña mil cosas, pero yo creo que no. ¿Cuál es el back to back de tus sueños? ¿Puedes estar muerto? Sí, claro. Avicii. Avicii. Buah. Vale. Y la última, ya que este podcast se llama Trippers, le pedimos a todos los invitados que nos cuenten el mayor trip que te ha esperado en tu vida. En Nueva York, cuando estuve en Nueva York, igual lo conocéis, pero Vinchén Harbour, tal. A eso cierra a las tres y media, cuatro. Cierra pronto. Y claro, como nosotros somos españoles, estamos acostumbrados a salir hasta más tarde. Como locos buscando tal y nos engancha un señor delgarito y nos dice, no, un after, no sé qué. Y fuimos al barrio coreano o barrio chino que hay ahí en Nueva York. Empezamos a subir unas escaleras como, si te digo, la parte de atrás de un edificio, pero parte de atrás fea, ¿vale? Plan grafiteada con escaleras de estas de metal que hacen como eses y de repente abren una puerta, subimos mazo pisos de diez minutos subiendo, yo flipaba. y abren una puerta y entramos en un karaoke que tenía sus salitas, tal. Era un karaoke coreano, un karaoke chino y ahí hicimos un after que te cagas. Nos metimos en una de las salitas, el coreano que era el dueño del karaoke fue el que nos llevó y encantado. Nos sacaba botellas nosotros cantando todo lo que había en el karaoke. Bueno, bueno, eso fue un tripeo bueno. No.